Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar, es lo que de mi oirás. Que no te sorprendas si me ves, después de lo que pasó ayer, soy un alma en libertad. Antes yo canse era fe, en tristeza al caminar, es ahora puedo ver, la luna creo que me dio la fe. No cantes difícil ver, no se quiso ya gritar, desde que mi corazón la agitó. Un alma en libertad, que puede entender sus alas y volar. Que brilla como luz en la oscuridad. Y en el corazón siguiendo esa paz, que pudo encontrar una mal libertad. Que anhela hoy gritarlo con sinceridad. Que solo en la cruz fue donde pudo hallar. Pasó para la vida poder condenar. Y el significado de amar. Ahora lamento el tiempo que, antes perdí por no haber, abierto el corazón. Cuando esa dulce voz oí, diciendo acércate a mí, que hoy te haré feliz. Antes yo canse era fe, en tristeza al caminar, es ahora puedo ver. La luna creo que me dio la luz. La luna creo que me dio la luz. Lo tanto difícil fue, no se hizo claridad, desde que mi corazón la agitó. Un alma en libertad, que puede entender sus alas y volar. Que brilla como luz en la oscuridad. Y en el corazón siguiendo esa paz. Que pudo encontrar una mal libertad. Que anhela hoy gritarlo con sinceridad. Que solo en la cruz fue donde pudo hallar. Pasó para la vida poder continuar. Y el significado de amar. Un alma en libertad. Que puede extender sus alas y volar. Que brilla como luz en la oscuridad. Y en el corazón siguiendo esa paz. Que pudo encontrar una mal libertad. Que anhela hoy gritarlo con sinceridad. Que solo en la cruz fue donde pudo hallar. Pasó para la vida poder continuar. Y el significado de amar. Y el significado de amar. Y el significado de amar. Que tal vez suerte mirar. Que contándolo sea para hacer del dolor. Que région!!! ¡Suscríbete al canal! Tan bella su voz, es una invitación Despierto al amor, al calor de sus llamas Hermosa canción, es la adoración del cielo, cielo Cielo, cielo Santo, Santo, Santo Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Su luz cautivó Las fibras de mi alma, que grande esplendor Su trono es mi atención Me uno a la voz de aquellos que cantan En cada rincón, en cada rincón, se escucha la canción del cielo, cielo Cielo, cielo Santo, Santo Santo, Santo El Señor Oh Santo Cielo Sonido que sana Cielo Amor que restaura Cielo Perdón que libera Perdón que consuela Cielo Presencia que llena Cielo La gloria que alienta Cielo La fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo Con vida que sana Cielo Amor que restaura Amor que libera Perdón que consuela Cielo Cielo Esencia que llena Cielo Cielo La gloria que alienta Cielo La gloria que alienta La fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo Susurro que calma Cielo Ternura Ternura en el alma Cielo Unción que renueva Cielo Cielo Ternura en el alma Cielo Cielo Dispuesto a darme tu alma y el corazón Abriré ventanas en medio de los cielos Y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar Llama a mí que yo te responderé Te mostraré cosas grandes hoy Búscame así con todo el corazón Hay tanto para darte Nunca te presentes con las manos Llenas de nada Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad Y abriré ventanas en medio de los cielos Y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar Clama a mí que yo te responderé Te mostraré cosas grandes hoy Búscame así con todo el corazón Hay tanto para darte Tanto para darte Hoy 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 Llenas de nada Llenas de nada Hay Hoy 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 Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alegrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta sin ninguna pena, entregate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, no olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero dar tu corazón, rompe Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé hasta que desperté Hey, hey Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alegrate Alegrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena, entregate Levanta la mano al cielo y gózate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Anda la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente pa' acá y gózate Vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gózate Vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gózate Vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gózate Vente pa' acá y alégrate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito, vamos a celebrar Vente vaca y gozate, vente vaca y alégrate Que curas al herido, que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar, he oído eso y más Que ayudas al caído y palabras de fe lentas Que en ti se encuentra la paz, esos humores he escuchado ya Y hoy aquí me ves, después de tanto buscarte encontrar Y al buscarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que mal ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más, leí eso en algún lugar Leí que calmas la tormenta y que divides el mar Leí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves, después de tanto buscarte encontrar Y al buscarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que mal ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Ese al que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él ¡Señor! A la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Es un placer conocer Eres quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios, que siempre está presente Pastor, que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Dios, de más que suficiente Amor, que me hace ser valiente Eres Dios de lo imposible En tu nombre está segura Mi victoria Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives, puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible 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 Yres el Dios de lo imposible En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Yres el Dios de lo imposible Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Yres el Dios de lo imposible Yres el Dios de lo imposible Yres el Dios de lo imposible Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Le mandate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declara que en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver Confiesa que es así aunque no puedas ver Confiesa que es así aunque no puedas ver No importa el milagro Dios tiene el poder Confiesa que es así aunque no puedas ver No importa el milagro Me muero lentamente día a día No logro ver el norte a neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena en dar mucho más Por siempre Por siempre Solo tú estás, ay dulce compañía Dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Si miras hacia el cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi torna fuerte castillo a ser Puedo su rostro ver Aunque débil es ser Puede oscura ser Pero estás junto aquí Estás junto aquí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí No importa No importa No importa No importa No importa Que la luna con la luna sube su amor Que el sol con su rato Yo te quiero Yo siempre lo gritaré al cielo Si no piensas a que estoy sincero Mi alma está ligada Mi alma está ligada Y para mucho más Mi alma está ligada Como arena y mar Mucho más Por siempre Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara Que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios Y en un momento pues Sara hasta se rió pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida Y después de tantos años de espera después de tanto tiempo de espera Dios fue fiel Y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos pero cuando es que va a pasar cuando va a llegar yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo podrás decir hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hay han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime qué falta Solo un poco Solo un poco Para verte Llegar No puedo Y pensar Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando Caminando en el destino que creaste En manantiales En manantiales De bendiciones Disfrutando Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel 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 No, no, no No, no, no No, no, no Tan acostumbrada estoy a Él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Fuente que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si besa a mi amado hazle saber Que estoy enferma de amor por Él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a Él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Paseando por el jardín Eres codiciable en mi Señor Me has vencido con tu amor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Paseando por el jardín Paseando por el jardín ¡Gracias! No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar A la meta y al final, qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Ellos dicen que no lo lograrás. No, no eres de los que tienen cualidad. Miran abajo y piensan que loco estás soñando. Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial. Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Si tuya es la responsabilidad, si quieres al destino arribar, mantén el enfoque. Entiende que Dios te ha llamado y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar. Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Ellos dicen que no, y Dios dicen que sí. No importa la atención, lo que hagan de ti. Guarda tu corazón, con tu vista en Jesús. Y te perseguirá, con la gente volvó. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba. Ahí está tu dirección. No es malo a tu lado Ya no tengas amor Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me había empezado a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti deseo se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de bajar Lejos de ti Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti deseo se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu alzar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Te fuiste separando despacio de todo Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Y ahora con tu amor Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor de ti Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu Padre Él que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera y amor tarde más Él es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su Padre se encontró Vuelve a casa Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su Padre se encontró Vuelve a casa 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 Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el rebaño del Señor Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su Padre se encontró Vuelve como el pródigo a su casa regresó Vuelve como el pródigo a su casa regresó Vuelve como el pródigo a su casa regresó Mueve como el pródigo a su plaza de pezón Cuando lejos de su padre se encontró 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 Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti dependo Yo, 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 sin ti me pierdo Yo, 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 me alimento Yo, 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 de tu alento Tienes la llave Que mi alma abre No existe nadie Que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora vengo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo de ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Y mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Tú, tú Yo De tu aliento Tú, tú Tú, tú Tú